Hace un mes, hoy, el día 13 del mes pasado, ultimaron unos delincuentes a nuestro amigo y hermano Paul Cruz. Y nosotros estamos pidiendo justicia, estamos viniendo cada dos días de una forma pacífica para ver si las autoridades de Barahona se pueden tomar el caso en las manos y hacer justicia y buscar a esos delincuentes que andan huyendo por ahí, que lo ultimaron de una manera cobarde. Llamamos a las autoridades pertinentes que están a mano del caso de mi hermano que por favor hagan justicia. Esperamos, el pueblo de Barahona está esperando la justicia de ustedes porque la divina está hecha y Dios va a obrar para que mi hermano y los que lo asesinaron paguen por su crimen. Nosotros queremos que por favor, que por favor se haga un eco de este dolor que sentimos. Ya hace un mes de esta pérdida, nosotros no encontramos cómo consolarnos, cómo llenar este vacío que nos dejó. Un muchacho honorable, respetuoso en Barahona, que no fue un loco. Un muchacho que tiene padres e hijos. Estamos aquí pacíficamente, día por día, llamando, orando, para que nos escuchen. Y nadie nos quiere escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!